porque si no, seguramente no funcionará. Estuvimos trabajando con el modelo, sobre todo desde el punto de vista energético. Es decir, utilizamos uno de los módulos del programa que permitía ese análisis energético al mismo tiempo que se estaba diseñando. Tan es así que, de alguna forma, el edificio se ha generado en base a esos principios. Desde luego no consumo cero, ni muchísimo menos, consumo un montón, pero bueno, pero estaba. Yo no me atrevo a tocar el modelo. Bueno, pues como vemos aquí, eso ya está puesto. Es decir, estas teclitas de ahí es precisamente un análisis energético en el cual va analizando fachada por fachada y punto por punto, que son las instalaciones, digamos cómo se conjuga la ingeniería de la fachada con toda la ingeniería de instalaciones. Y los resultados son muy tangibles. O sea, se estaba trabajando, digamos, y esto, pensemos que esto a nivel de ni siquiera un proyecto constructivo. Es decir, era, digamos, casi el punto de partida. Luego al final vemos unos renders, que es curioso esta historia, por eso los he puesto, porque es la historia al revés. Es decir, habitualmente estamos pensando siempre, bueno, el arquitecto genera un modelo BIM, digamos, de la envolvente, y luego lo rellenamos con otros modelos BIM de la estructura de instalaciones. En este caso fue al revés. Es decir, a raíz de ese análisis que hayamos hecho de fachadas y de instalaciones y de las implicaciones de espacio que tenían, porque realmente lo que estamos hablando era que el edificio crecía un 40% solamente en plantas de instalaciones. Pero bueno, entonces, como vemos, el nivel de complejidad era bastante alto, ¿no? Es decir, las climatizadoras no cabían en ningún sitio. Y entonces, bueno, pues el cliente al ver un poco la bondad de este sistema dijo, bueno, pues ya que estamos, pues casi que me hace una visualización de este salón del auditorio o de la zona de entrada y cafetería, que era uno de los puntos emblemáticos del edificio, porque así me sirve un poco para yo poder hacer la presentación. O sea, que ha sido un poco la historia, digamos, al revés, ¿no? Es decir, primero partimos de una modelización en BIM de estructura, por supuesto, luego las instalaciones, fachada, y luego al final acabamos haciendo un poco la parte más de arquitectura, ¿no? Otro caso, digamos, con éxito, por lo menos por ahora, es en el metro de Doha, en el cual, digamos, nos apoyamos en un contratista FCC para poder, bueno, FCC y otros tantos mil participantes de la Yo Inventure, que no me cabían en toda esta hoja, pero bueno, piensen que es un montón de gente, ¿no? En este caso, pues parte del esfuerzo que hicimos con BIM era, bueno, pues conseguir que todas estas estaciones, pensamos que este es un proyecto de aproximadamente unos 500 millones de inversión, pues que sirviera de plataforma para poder realizar el contratista de manera eficaz todas las flotaciones y mantenimiento. Es decir, esa imagen que vemos ahí, eso está a nivel de un concept design, de un proyecto conceptual, y da la sensación que así que está terminado. ¿Los objetivos cuáles eran? Bueno, pues básicamente detección de interferencias, tiene una forma un poco rara porque es una especie de cruz, en la cual hay dos direcciones cruzadas y era importante detectar tanto a nivel de la estructura como de incluso los accesos y de las circulaciones peatonales, pues detectar donde podía haber posibles de punto de encuentro. Evidentemente se utilizó para poder fijar un coste previo, una estimación previa de costes en cuanto al coste de construcción y poder barajar soluciones distintas alternativas de la tipología estructural. Bien, yo creo que no, esto tampoco aporta mucho, no tentemos la suerte. Bien, y el último caso que tengo, para contarles un poco, es otro proyecto también importante, que son las líneas 3, 4 y 5 del método RIAD, que ha sido la última gran adjudicación de un contratista español. Igual, en el mismo caso, nos apoyamos a un contratista FCC y en este caso a Joint Venture con Atkins. Nos encontramos, y esto es parte intrínseca de trabajar en BIM, y es en este caso, bueno, pues Atkins, una ingeniería inglesa de primer nivel, ya trabajaba en BIM, y entonces, pues realmente, pues era complicado. Es decir, pensemos que el proyecto, el servidor central está en RIAD, pero la oficina de producción de Atkins está en la India, la nuestra está en Madrid, y claro, esto obliga a un, digamos, una inversión tecnológica importante. Es decir, pensemos que el modelo se va, digamos, actualizando cada 10 minutos, con dos servidores espejo, uno en la India y otro en Madrid. Lo cual, ¿y para qué sirve eso? Aparte, para hacer una gran inversión de dinero. Sobre todo, lo más importante es que en cada momento se puede ver, visualizar el proyecto. Es decir, en proyectos de cierta complejidad, donde se están haciendo al mismo tiempo 40 estaciones, con una inversión más o menos de 6.000 euros, perdón, 6.000 millones de euros, y hacerlo en un tiempo récord, pues obliga a estar muy coordinado. Es decir, obliga a nosotros tener nuestro propio BIM Manager, que se entiende como el BIM Manager del cliente, que ya lo tiene, con el BIM Manager del contratista, en fin, con el BIM Manager de Atkins, fijar conjuntamente cuál va a ser la estrategia. Este tipo de proyectos hemos tardado en el plazo completo de lo que es el plazo que teníamos para el diseño, pues seguramente hemos gastado casi el 70% en planificarlo. Y a veces eso da un poco de vértigo. Invertir el 70% de planificar un proyecto y solamente un 30% en dibujarlo. Puede sonar un poco absurdo. Ese es el anterior, sí. Pero realmente es así. Es decir, trabajar con BIM obliga a planificar con mayor antelación, poner unos recursos que, evidentemente, tengan experiencia en este tipo de procesos, y luego los tiempos de producción se reducen sensiblemente. Se reducen, vamos, no sensiblemente, notablemente. Pensemos que un proyecto de estos en 2D, a la forma tradicional, hubieran sido del orden de los 30 meses, como mínimo, para conseguir todas las fases. Y, sobre todo, tener que manejar, digamos, un proyecto a distancia, con entregas intermedias de aprobación de las distintas autoridades que había, en fin, con una cierta complejidad técnica. Entonces, bueno, pues esto, como digo, han sido, digamos, experiencias que, en el caso, por ejemplo, del metro Riyad, pues había una, digamos, había una inmediata y de ahí surgió la, digamos, la necesidad de un BIM, y es que son estaciones enterradas y el espacio de instalaciones es absolutamente milimétricamente medido. Es decir, cualquier centímetro que se le saque para meter las instalaciones, pues obliga a tener que excavar menos en un terreno complicadísimo, y, por lo tanto, tiene un retorno directo. Es decir, nosotros encontramos, cuando salimos allá por el 2012 al mercado con BIM, después de haberlo utilizado como herramienta, digamos, de producción interna, que, bueno, pues al final el cliente lo que mejor entiende, entiende muchas cosas, y, desde luego, cuando ve una imagen de esta, pues le suele gustar. Pero, sobre todo, entiende de costes. En el momento en que uno dice, bueno, es que esto obliga, ¿verdad?, a, bueno, vamos a hacer una pequeña inversión en modelizar esto, pero esto sirve, pues, para saber, exactamente cuál va a ser la cota de excavación de la estación, el espacio disponible para las instalaciones, y, por lo tanto, vamos, antes de poder construir, ser capaces de decir lo que cuesta el edificio. Es decir, es un poco la gran novedad, ¿no? Bien. Sí, dos minutos. Bueno, conclusiones. BIM no es solamente una herramienta de movilización y no es un experimento, es decir, es una cosa real que existe, que realmente es útil y que nos permite gestionar y optimizar los proyectos. Esto es fundamental, ¿no? Como he dicho antes, parte de, digamos, de las necesidades internacionales, en proyectos internacionales, es ya la utilización del BIM, ¿no?, en todas sus fases. Bueno, ya lo he comentado un poco, los tipos de producción se reducen sustancialmente, aunque aumentan los de planificación, obligan a tener una planificación previa mucho mayor, ¿no? La implantación tampoco es inmediata. Es decir, aparte del salto tecnológico y la inversión tecnológica que hay que tener, obliga a un cierto cambio cultural. Es decir, y nosotros lo hemos vivido en primera persona, pues, evidentemente, en TIPSA, pues, había gente que, bueno, miraba esto un poco con cierto recelo, ¿no? Bueno, el tiempo se han dado cuenta que realmente a nosotros nos ha valido y es una plataforma casi imprescindible hoy en día, ¿no? Eso, evidentemente, no solamente requiere un cambio de cultura, sino también un cambio, digamos, en cuanto a formación y demás, ¿no? Es importante, y en esa línea, digamos, que es muy significativo esta iniciativa de la Generalitat de Cataluña, el que tanto las administraciones públicas como los privados entiendan para qué sirve el BIM, o sea, qué es lo que le vamos a pedir el BIM, ¿eh? Le vamos a pedir para analizar conflictos, para ahorrar costes, para visualizar simplemente el edificio, en fin, y eso yo creo que tiene que estar claro desde el principio, ¿no? Uno de los problemas que nosotros hemos encontrado y que a día de hoy, bueno, está resuelto y los consultores nos dicen siempre, no, no, si funciona, son los llamados intercambios, archivos de intercambio de IFC, ¿no? Que a día de hoy, pues, realmente, nosotros trabajamos con Revit, pero existen ciertas lagunas de integración con otros sistemas, digamos, que están por el mercado, ¿no? Alguna otra limitación que hemos encontrado es, por ejemplo, el cálculo de instalaciones, así como el cálculo de estructuras parte directamente del modelo, es decir, el propio modelo ya permite ir calculando sobre la marcha, pues, en el tema de instalaciones, realmente, se basa en normativas anglosajonas que no siempre podemos aplicar, es decir, como pueden haber visto, hay proyectos en España y, por lo tanto, tenemos que sacarlo del BIM, calcularlo fuera y volverlo a evitar, ¿no? Pero, bueno, digamos que nosotros lo único que puedo decir es que nuestra experiencia con BIM ha sido muy satisfactoria y que ha sido parte de nuestro éxito en algunos proyectos, ha sido este, ¿no? Y ya no me enrollo más. Muchas gracias. Bueno, vamos a finalizar con el último caso de éxito que nos presenta la Corporación BBVA en la mano de don Vicente Lle Terguido y don Álvaro Echávez. Don Vicente Erguido es director de proyectos tecnológicos, mantenimiento y sostenibilidad de inmuebles corporativos de BBVA. Don Álvaro Echávez, como proye, es jefe de infraestructuras corporativas para España y Portugal en BBVA. ¿Os hablarán del CPD? Sí, vamos a hablar de... Bueno. Vamos a hablar de varios casos, pero, bueno, especialmente nos vamos a centrar en uno en particular. Bueno, antes que nada, pues comentar que lo que vamos a comentar es nuestra experiencia particular y que es, vamos, lo que nosotros conocemos y lo que hemos vivido. Nosotros llevamos cinco años apostando por BIM. Hace cinco años, pues teníamos nuestras dudas, porque no sabíamos muy bien si íbamos a sacar rendimiento el dinero que teníamos que invertir y ahora somos unos convencidos, reconociendo que todavía hay una serie de lagunas, una serie de deficiencias que entendemos que con el tiempo se van a suplir. Estos son los cuatro proyectos que el banco ha trabajado en BIM. El primero fue Campus de la Moraleja, que es la universidad corporativa del banco. Este proyecto lo hicimos, o sea, el BIM se hizo posterior a... Mientras que se estaba acabando la construcción, pero no se empleó en fase de diseño. Posteriormente, en Tres Cantos, ahí realmente es donde está el CPD corporativo del banco. Hemos acometido dos proyectos. Uno que está completamente ejecutado, que si veis no hay un puntero. En la parte superior ya realmente es casi una fotografía, porque el CPD inicial ya está completamente construido y ahora estamos con la parte inferior de la fotografía donde estamos desarrollando la otra mitad del CPD. En el primer CPD, el superior, también realizamos el proyecto, o sea, el BIM se ejecutó una vez que estaba en fase de construcción. Es decir, no lo pudimos emplear en fase de construcción para minimizar el orden de ese cambio. Sin embargo, en la siguiente lo hemos acometido desde el inicio, desde la fase de diseño. Y ahí es donde tenemos una experiencia real en que empleando un BIM o diseñando un proyecto en BIM, pues tiene un gran ahorro en coste sin plazo, que al final se traduce también en coste. Le daré unos datos. Posteriormente, el proyecto, o bueno, en paralelo, el proyecto de Ciudad BVA, que está ahora en construcción en las tablas. Eso realmente solo se corresponde con la fase 2. Es una fase inicial que ya está ocupada y que no está en ese dibujo, vamos, en ese plano. Y ahora el último proyecto que estamos acometiendo es el Palacio del Márquez de Salmanca en Recoletos, que también está en fase de construcción. Inicialmente, nosotros hemos experimentado una serie de ventajas de tener un modelado en BIM, tanto para edificios, digamos, no en fase de obra, que es como partimos, como para proyectos de obra, desde luego, que es cuando más rendimiento le sacamos. que la siguiente... Sí, esta está... No. Estoy pensando que casi que me voy a ir... Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues el banco tiene pues una base de unas 3.500 sucursales a lo largo de toda España y Portugal y unos 80 edificios. Entonces nos interesaba o nos ha costado mucho tradicionalmente tener una información actualizada de nuestros inmuebles en cuanto a, desde mi punto de vista, de mantenimiento, sobre todo de instalaciones, pues para mantener todo en buen estado. Muchas gracias. Realmente hemos experimentado esta necesidad mucho más cuando hemos empezado a cometer la venta de inmuebles. Pues para construir las sedes se han empezado a vender inmuebles y lo que quiere un comprador es una información actualizada de planos de instalaciones y realmente qué es lo que estoy comprando. En el banco pues trabajamos cada vez que ejecutamos una obra o cada cuatro años siempre se licita y entonces no tenemos un contratista común o típico, sino que cada obra que acometemos estamos con una constructora o una instaladora diferente. Nos presentan al final una documentación ASBIL y el banco, digamos, en esta parte o dentro del departamento de inmuebles no tenemos un equipo de alineación que se encargue de ver cuáles son los planos ASBIL si se corresponden efectivamente con la realidad de mantener una base de datos actualizada. Entonces, lo cierto es que teníamos bastante descontrol con el tema de planos. ¿Y qué es lo que nos pareció atractivo del BIM? El BIM realmente es un fichero. Es un fichero en el cual, si yo modifico algo, luego daré mis secciones en planta o mis secciones en alzado y tendré mi información. Pero no tengo que mantener actualizados una base de instalaciones de un montón de disciplinas. Por eso es por lo que nos planteamos el BIM. Entonces, así es como partimos en BIM en el banco, con esa necesidad de tener una información de planos actualizada en nuestros inmuebles. Y, posteriormente a esto, una vez que ya hemos visto que realmente sacamos una gran utilidad del BIM para mantener actualizada nuestra información, si bien es cierto que nos exige tener unos recursos que están continuamente actualizando cada vez que hacemos una reforma, pues el modelo. Pero, bueno, en cualquier caso tendríamos que tenerlo. Y luego hemos experimentado cuáles son las ventajas del BIM en un proceso de obra. En cuanto a retos, tengo un fichero en el cual tengo actualizadas mis instalaciones. Pero dentro del banco tenemos otra serie de aplicaciones, otra serie de software que estamos tratando de incorporar para la gestión del mantenimiento o para la gestión de nuestros alquileres. Y, normalmente, las herramientas software que se emplean para este tipo de aplicaciones no son el BIM. Es decir, uno de los principales retos con los que nos encontramos nosotros desde un punto de vista de operación diaria es que tenemos que mantener actualizado un modelo en BIM para tener nuestros planos de instalaciones actualizados. Y, además, tenemos que tener un arquibus o un prisma de mantenimiento que no se hablan demasiado. Y esto nos gustaría mucho que en el futuro haya una cierta integración que nos permita trabajar con un único modelo. Y luego hay otro gran reto que ya ha comentado antes Antonio y es el tema del hardware. A nosotros nos ha costado terriblemente convencer dentro del banco porque ningún equipo homologado en el banco podía correr BIM. Porque la verdad es que BIM es un modelo muy pesado. Entonces, necesita unos equipos que no son estándares. Y en el banco nos ha costado casi un año y medio convencerles de que teníamos que comprar unos determinados equipos, que había que plataformar. Porque mientras que estén fuera de la red del banco no hay problema. Pero en el momento que quieres integrarlo con el resto de información del banco, pues entra la gente de seguridad lógica, entra la gente de homologación de hardware. Y esto por una organización grande, pues es un problema explicar por qué necesitamos esto. Y bueno, ligado también a este aspecto, a la utilización del BIM en obra, bueno, pues un poco la idea que tenían nuestros responsables es que iban a ir a la caseta de obra, iban a ver a la persona que tenía el diseño del BIM y le iban a decir, bueno, pues enséñame algo en concreto. O hazme una visita virtual por el edificio. Bueno, pues el modelo es pesadísimo. Entonces, con el modelo realmente no se puede trabajar como tal. Tiene que estar preparado, tenemos que emplear visualizadores, porque si no, vamos, te eternizas ahí para mirar una cosa. Pero bueno, realmente esto entiendo que irá cambiando poco a poco. Entonces, bueno, pues vamos a ir comentando ideas que hemos ido viendo a lo largo de la presentación. Bueno, pues como repositorio de información, para nosotros es muy útil. Dentro de la base de datos de BIM, pues se cargan, como veremos, códigos de mantenimiento o vidas útiles de equipos, si bien es cierto que eso habrá que seguirlo desarrollando. En cuanto al reto que tenemos de integración con los software de mantenimiento, Tres Cantos, que es el proyecto en el que más me voy a centrar en construcción, pues Tres Cantos es un CPD que al igual que el del Santander, pues la necesidad de BIM queda mucho más evidente, porque es mucho más intensivo en instalaciones. De hecho, prácticamente las instalaciones no caben por los pasillos, porque va todo lleno de conductos, va todo lleno de tuberías y va todo lleno de blindobarras. Entonces, tenemos una mayor necesidad de coordinación de oficios para que esa obra no se vuelva una locura y para que sea realizable. Y para la posterior vida del CPD, es decir, una vez que se acabe la construcción, pues tenemos que operar una instalación que es muy compleja. Entonces, si no tenemos una buena documentación gráfica, si los diferentes elementos en plano no están codificados con la codificación que tenemos en el prisma de mantenimiento, pues nos volvemos locos. Este es otro ejemplo, que también es de la sala de bombas del CPD Tres Cantos. ¿Para qué empleamos el BIM? Pues aparte de para tener un repositorio de información importante y para favorecer la coordinación en fase de obra y disminuir el número de órdenes de cambio, pues también nos ayuda a tener una idea de mediciones en obra. Es decir, lo podemos emplear pues para verificar mediciones en certificaciones o para tener una idea de las válvulas de no sé qué tipo que tengo dentro de mi mueble o cuántos metros de tubería de qué sección tengo dentro del proyecto. También puede servir pues para simular o más que para simular, para ver zonas de afección ante determinadas contingencias y también tiene una parte marquetiniana del asunto. Bueno, pues nosotros dentro de nuestra organización el CPD se lo estamos construyendo a nuestro cliente interno que es el departamento de tecnología o la sede BBVA pues lo estamos construyendo a nuestro departamento interno o nuestro cliente interno que es el departamento de recursos humanos. Entonces, pues nos ayuda, digamos, a hacer una representación gráfica de cómo van a quedar los espacios o que nos ayuda un montón. En reformas, pues por supuesto en reformas en cuanto a que tengamos una base de planos o un fichero completamente actualizado el estado actual del inmueble pues realmente es el punto de partida. Y en obra nueva este es el CPD Tres Cantos que está ahora en construcción. Son dos módulos, uno que está completamente construido y uno que está ahora en construcción. El que está completamente construido el BIM lo desarrollamos una vez que estábamos ejecutando ya el proyecto casi en la parte final y en esta segunda fase lo hemos hecho desde la fase inicial. Bueno, pues la diferencia entre los dos es que en el inicial cuando hicimos la contratación de un instalador eléctrico un instalador mecánico y un contratista de obra civil estuvieron como siete o ocho meses la obra parada coordinando los planos de taller porque bueno, si este es el edificio CPD pues en lo que son los pasillos de instalaciones bueno, este CPD está certificado por Uptime Institute que es un instituto americano que vigila la redundancia o que gradúa los CPD en cuanto a redundancia y disponibilidad de suministro eléctrico y tiene la máxima calificación. Fue el quinto en el mundo en su día cuando se certificó y esto que implica pues que si hay un incendio que todos los sistemas estén completamente redundados y que si un sistema va por un pasillo el sistema alternativo no vaya nunca por ese pasillo para que un posible fuego no nos deje sin servicio al centro de proceso de datos. Conclusión que por los pasillos están cuajados de instalaciones y ya digo pues estuvimos siete o ocho meses con la obra parada en los que el instalador mecánico preparaba sus planos de montaje se los daba la ingeniería la ingeniería los aprobaba entonces se los daba el eléctrico para que empezara a coordinar sus instalaciones y al final de obra civil pues se volvía loco porque no cabía nada. Siete o ocho meses pues en una obra con servicios técnicos pues es un montón de dinero. Y en este CPD con BIM pues digamos que a lo mejor la fase inicial o la fase de proyecto quizás haya sido más concienzuda en cuanto a que se han identificado las interferencias en cuanto a que se ha tenido que coordinar todo pero la verdad es que pues al final la ejecución del mismo proyecto lo vamos a hacer como en un año en un año menos. Y en cuanto a órdenes de cambio pues en el primer CPD todos estos problemas que nos surgían en obra pues al final nos supuso un montón de dinero y en este CPD digamos que no es que se queden en cero pero desde luego se reducen a un 20% o algo así por dar una cifra. También es cierto que nosotros nos hemos empeñado mucho en desarrollar este proyecto en BIM y luego cuando estás en fase de licitación bueno primero no todas las ingenierías o no todos los servicios técnicos están capacitados para hacer un proyecto en BIM bien que realmente solucione interferencias y que evite problemas. Y luego segundo cuando vas a licitarlo y hablas con las constructoras instaladoras todo el mundo sabe trabajar en BIM pero luego cuando vas a la obra y le das el modelo te sacan los planos de dos dimensiones y no quieren saber nada entonces bueno pues hay que atarlo muy bien hay que ponerlo en pliego hay que poner penalizaciones a nosotros ya nos ha pillado enseñados y bueno en esta obra al menos hemos sido capaces de poder ejecutarlo en BIM porque todavía no tenemos mucha conciencia del empleo de esta tecnología en nuestro caso yo creo que está más desarrollado en en sector industrial y entre el sector industrial pues instaladores como por ejemplo los mecánicos están mucho más habituados que instaladores eléctricos o que contratistas de obra civil a emplearlo bueno pues estas son las instalaciones del CPD que es una verdadera locura y bueno pues ventajas un poco por sintetizar en de emplear el BIM en fase de obra pues desde luego una reducción de plazo en en la ejecución de la obra y una disminución aproximada en nuestro caso esto es un nuestro caso particular de tres cantos de un 75% en el número de órdenes de cambio y bueno un posible un posible complemento en cuanto a que pues cuando nos presenta la certificación la empresa constructora la empresa instaladora pues lo verifican nuestros servicios técnicos pero bueno el BIM también nos ayuda a verificar determinadas determinadas diferencias y a vigilar o que nos gustaría que se complementase pues tema bueno tema de la dificultad de homologación del hardware dentro de nuestra organización o de lo pesado que es el modelo que es un poco difícil trabajar con él y bueno que el modelo una vez que se acaba pues la obra pues bueno ha cumplido su función en cuanto a que nos ha ahorrado costo y y presupuesto pero si ahí se queda el BIM pues al final está desperdiciado desperdiciado el BIM hay que o sea el BIM nos sirve para la fase de obra desde luego pero para la fase de vida del edificio también y esto nos obliga a a mantenerlo actualizado mantenerlo actualizado al final es tener personas ahí que cada vez que hay una reformita viendo todo pero tenemos una documentación por fin actualizada de cómo está el edificio y bueno comentar también me gustaría un tema lo ideal es que el servicio técnico que haga el proyecto pues ejecute el BIM pero efectivamente no todos los servicios técnicos están capacitados para desarrollar el BIM entonces en el banco también tenemos la experiencia de haber hecho el BIM con un tercero y es complicado porque realmente el BIM hay que dibujar dimensionalmente las tuberías entonces hay que coordinarlas hay que decir qué va primero y qué va después entonces quien tiene que definir por dónde van las tuberías es la dirección facultativa es quien ejecuta el proyecto con lo cual ahí hemos tenido alguna dificultad es decir el BIM tiene utilidad en cuanto a que todo esté bien coordinado y para eso quien dibuje el BIM tiene que saber por dónde van las tuberías por dónde van los conductos no tiene que ser simplemente un servicio de alineación vamos bueno en BBVA hemos trabajado con cuatro servicios técnicos porque cada vez que hacemos un proyecto pues adjudicamos y cada vez sale uno diferente y al final pues bueno estuvimos trabajando en una guía propia pues para que que el modelo de un servicio técnico y el modelo de otro servicio técnico pues fueran compatibles o fueran similares en cuanto a la información de capas y un poco a la estructuración de la información que entiendo que es el objeto de la guía y que va a venir genial y eso es eso es todo no sé cómo aplausos 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 si bueno voy a terminar un momento que Alberto perdón Álvaro quiere matizar lo dicho que por mi parte la parte que corresponde de en cuanto a contratación tendencia del mercado me gustaría dar un pequeño comentario bastante positivo y es que bueno pues desde que empezamos en el 2009 hasta estas últimas contrataciones que hemos tenido en el 2014 hemos notado bastante más empresas en el mercado al principio cuando empezamos en el 2009 nos costó incluso encontrar algunas empresas que desarrollaran como pretendíamos y bueno pues es un mensaje bastante positivo en cuanto a tendencias si esto fuera un poco el mercado inmobiliario diríamos que la tendencia es positiva que hay cada vez más empresas y se van adaptando nosotros en BBV hemos evolucionado a la vez que el mercado y yo creo que en la medida en que han aparecido nuevas empresas nosotros hemos sido capaces también de desarrollar las cosas que queríamos sacar de la herramienta bastante positivo el mensaje por vuestra parte en cuanto a la tendencia del BBV en el mercado es muy interesante muchas gracias muchas gracias y y Gracias por ver el video. Estáis trabajando, por lo que he visto, en Revit y si tenéis algún tipo de intención de cambiar a otro tipo de plataformas o habéis estudiado otro tipo de plataformas. Creo que va para mí la pregunta. Bueno, a ver, nosotros lo de Revit casi fue, en fin, fue un experimento, ¿no? Es decir, en el año 2008, pues, realmente no tenía, no tenía, digamos, no tenía un desarrollo como el que tiene ahora. Es decir, esto, las tecnologías eran muy deprisa. Bueno, hay otras herramientas, o sea, Benley, hay Allplan, a nosotros nos gustó esa. Es decir, quizás hoy en día Autodesk, que es un poco, y no lo voy a hacer publicidad, pero es un poco el estándar, ¿no? Y, bueno, es tan buena como otra cualquiera. Es decir, no es la única ni la única que funciona bien. Yo quería, en un principio, lanzar una… Una pregunta al responsable de BBVA, que nos dijera la realidad entre el sistema tradicional que utilizabais de siempre, el constructivo, y el trabajar con la metodología bien en cuanto a esa diferencia que habéis visto. Habláis de un 75% de órdenes de cambio. Pero vamos a hablar ya de la realidad en tiempos, en plazos, en costes. Si realmente… Esa es la pregunta. Vamos, en CTPD, que son dos CPDs gemelos, en plazo fue un año la diferencia. Y en coste, bueno, pues fueron bastante dinero. Pero el coste, por dar un porcentaje, pues a ver, es una cuenta, pues alrededor de un 10% de diferencia al coste. El coste del BIM, al final, dentro del proyecto, bueno, es un CPD, que es muy intensivo, o sea, el presupuesto es muy elevado. Pero al final el BIM no cuesta prácticamente nada de dinero. Realmente lo que nos cuesta no es el modelado inicial, el diseño inicial. Lo que nos cuesta es que durante la obra tenemos a una persona, que si la obra dura 24 meses, pues 24 meses está la persona ahí actualizando el modelo. El modelo no es del contratista, el modelo es siempre nuestro. El contratista lo tiene, nos propone los cambios en el modelo, pero quien lo integra en el modelo y quien, digamos, que… quien asegura la veracidad del modelo es nuestro propio servicio técnico que tenemos contratado para hacerlo. De hecho, se me ha olvidado que traía un vídeo yo también, que no sé si va a funcionar. Y que no voy a poner entero porque es un rollo. Bueno, no se oye nada, pero… Voy a avanzar un poco. Esto ya es el CPD que está ahora en construcción, este es el CPD que ya está construido y ya digo… Hay un cable de… En un centro de proceso… Vamos, nosotros hemos diseñado en BIM tanto la sede como el centro de proceso de datos. En los dos, desde luego, hay utilidad, pero en el centro de proceso de datos multiplicado por, no sé, por dos o por tres. Como veréis ahora, que voy a ir pasando así un poco rápido, pues esto dura muchísimo. Bueno, esto nos ayuda a nuestros clientes internos a enseñarles cuál es la obra que les vamos a entregar o a resolver las dudas. Y desde luego esto, pues a ver en las diferentes plantas qué es lo que tenemos o qué es lo que no tenemos o cuántos metros cuadrados dedicamos a cada área. Esta es la sala de planta, por cada metro cuadrado de sala CPD, pues tenemos como seis metros cuadrados. de zonas de instalaciones, o sea… Voy pasando a unos planos en sección. En un rollo, por aquí hay unos planos de sección, a ver si se ven. Aquí, por ejemplo, bueno, pues planta de cubierta que está con mata de instalaciones, la planta CPD que realmente para la cual está ejecutada toda la construcción, y plantas de instalaciones que le dan servicio, pues plantas de cuadros eléctricos, UPS, y estos son los pasillos por los cuales no nos caben las instalaciones, prácticamente. Ya digo, realmente, experiencia real, un año. Bien, vamos. De acuerdo. Pues si… Gracias. Gracias, gracias.